Buenos días niños y niñas, vamos a explicar un poco el cuadernillo de lenguaje de cuarto básico y vamos a explicar también lo que ustedes van a encontrar en la página web de la escuela, de colegio. Primero que todo, tenemos esta parte que dice enlaces, que es importante que la revisen porque hay contenido, hay links que les sirven a ustedes para realizar las actividades de esta semana y la segunda parte es documentos. Ustedes van a encontrar que en la asignatura de lenguaje es la única que tiene dos documentos. ¿Esto por qué motivo? Porque algunos papitos y mamitas me manifestaron que no tenían el libro, que no alcanzaron a comprarlo antes de que pasara todo esto, perdón, porque se mueve mucho el teléfono. Entonces, ¿qué hice yo? Subí al libro, está en PDF, ¿ya? El libro Cómo domesticar a tus papás. Está ahí para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan leer aquellos que no lo tienen aún. Y la segunda parte es el cuadernillo de lenguaje de cuarto básico, que no dice cuadernillo, pero era para diferenciarlo. Ya, lo tenemos acá. Este es el libro, ahí está, Cómo domesticar a tus papás. En ese, ese es el formato en el que lo van a encontrar cuando lo descargan. Ya, este es el cuadernillo de lenguaje. Esta semana son cuatro actividades. Ya, tenemos el primer día. Todas las actividades tienen su fecha, todo esto, para que no se les olvide. Esta dice, por ejemplo, 30 de marzo mañana. ¿Por qué dice 30 de marzo mañana? Porque el día lunes nosotros tenemos lenguajes en la tarde, o sea, en la mañana y en la tarde. Cada guía trae su propio objetivo y la mayoría va a traer alguna especie de recordatorio. El objetivo de esta clase es comprender textos literarios a través de diversas estrategias. Y ahí dice cuál es la estrategia que se va a utilizar, que es la de subrayado, que ya la comenzamos a ver la semana anterior. Adriana es un desastre. Tienen que leer el texto, ya que no es muy largo. Y después está esta parte que es de comprensión textual. Eso quiere decir que las palabras, las frases que ustedes van a encontrar aquí, se van a poder unir con estas de acá. Y esas están en el texto, están de la misma forma. ¿Ya? Y eso, ¿cómo lo van a poder encontrar? Subrayando. Cuando vean estas frases, ustedes las pueden subrayar y ver con qué va unido las bolitas rodaron de la otra fila. ¿Ya? Tienen que unirlo. Ya, después hay una pregunta que dice, ¿cómo crees que es Adriana y por qué decían que era un desastre? Ya, realizo un breve resumen del texto leído. Tienen que explicar ahí en este breve resumen en qué consistía la historia. Para qué es lo más importante de la historia. Y eso tiene que considerar lo que tiene subrayado. ¿Ya? Ah, se saltó un poco. Veamos. Ah, no, estaba bien. Miren, aquí esto igual lo dejé un poco como instructivo. Para que ustedes se guíen para realizar la guía del día 2. ¿Ya? Que el objetivo es producir un texto sobre experiencias personales. Dejé esto. Esto lo íbamos a ver en clase. Lo íbamos a sacar estas conclusiones con los pequeños. Ya, entonces primero van a escuchar qué significaba la producción de textos. Que yo lo tenía como producir un texto. Es un acto fundamentalmente comunicativo. En consecuencia, para escribirlo se requiere responder a preguntas como la siguiente. Ahí ustedes van a encontrar algunas preguntas que le van a servir a los chicos para crear sus textos. ¿Ya? Esta semana es netamente de creación. La guía de aprendizaje 3. Es esta, ¿ven? Entonces ahí ellos van a tener que, primero, crear un listado de al menos 10 historias o anécdotas de las cuales les gustaría escribir un texto. Algo que les haya pensado que no se haya sido chistoso. O que haya sido relevante en su vida. O algo que ellos recuerden, recuerden mucho. ¿Ya? Después van a responder unas preguntas. Y van a escoger una de las anécdotas y van a crear una historia. ¿Ya? Se da todo ese espacio para que puedan crear. Van a realizar un dibujo. Y el resto de los días va a basarse en confeccionar una historia que detalle... Oh, aquí se corrió un poco esto. Que detalle lo que ellos... La historia que ellos ya confeccionaron en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, para eso, lo primero que se les va a pedir es que describan a los personajes. Describan el ambiente. Aquí les puse entre paréntesis para que no se olviden. Que recuerden que hay descripción física y psicológica. ¿Ya? En caso... Esto es para que puedan realizar de buena manera la actividad. Y después van a reescribir el texto de la clase anterior. O sea, el que hablamos recién. Incorporando el uso de la descripción y uso de verbos. Ya que utilicen más verbos. Que vayan variando el vocabulario. ¿Ya? Para esta se da mucho más espacio. Y finalmente... Ah, mira. Al leer nuevamente tu texto, encuentras que los cambios mejoraron el texto. Sí o no. Y por qué. Y en la última clase ya es reescribir el texto. ¿Ya? Previo al desarrollo de la clase. Es necesario que recuerden los tres pasos del proceso de escritura. Escritura, revisión y reescritura. Ellos ya hicieron la escritura. Ya hicieron una... En la clase anterior lo reescribieron ya. Y en esta clase... Uy, se está moviendo mucho el mouse. Espero que esto no les... O sea, el teléfono. Espero que esto no les moleste. Escribe un texto narrativo sobre algún tema de tu interés. Incorporando todos los elementos que hasta ahora conoces. Pueden ellos... O sea, deben ellos utilizar el mismo texto que ya han trabajado. Y reescribirlo. Ya, para esto sea mucho más espacio. Que incorporen mucho más elementos. Entonces, que no lo hagan en un solo día. Porque en un solo día ellos no van a poder ir ampliando el texto. ¿Ya? Es importante que lo vayan realizando clave... O sea, día a día. O para que los chicos vayan recordando. Ah, esto lo podría incorporar. Esto falta. ¿Ya? Recordar. Entonces, espero les sirva. Y cualquier duda o consulta, ustedes saben que estoy respondiendo. ¿Qué es lo que nos hagan? 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 Gracias.